Dicen que ya sea para bien o para mal lo importante es que se hable de uno y esto también aplica a las motos y es que hay modelos que no están exentos de polémica ya sea por su nombre por su estética hay motos que no entienden de términos medios o la adoras o la odias una de ellas es la Triumph Street Triple una naked inglesa de cilindrada media con genes de competición a principios de año estuvimos en la presentación internacional que se celebró en Jerez donde tuvimos una primera toma de contacto con ambas versiones la R que es esta que tenemos hoy y la RS que viene algo más equipada con componentes más premium y las pudimos comparar un poco alternando la conducción de forma simultánea entre ambas pero no pudimos profundizar porque a una prueba de unas pocas horas pues como que no da para mucho más os dejamos el enlace en la descripción por si tenéis curiosidad y para no repetirnos en todo el tema de especificaciones y novedades ya lo comentamos en detalle en ese vídeo y hoy vamos a profundizar en cómo se siente de ponerse a los mandos de la Street Triple R la versión de entrada de este modelo arrancamos como os comentaba a principios de año Triumph nos presentaba una actualización de su Sport Naked de cilindrada media la Street Triple que se encuentra disponible en su catálogo en tres versiones distintas la R la RS y la edición limitada Moto2 de la que se agotaron las unidades antes de la presentación en la jornada de hoy nos centraremos en la R la versión básica de este modelo pensada para ofrecernos un buen equilibrio entre lo que le pedimos a una moto utilitaria para el día a día de ir a trabajar desplazamientos cotidianos junto con esas salidas de fin de semana en las que podemos buscar unas prestaciones más deportivas algo que nos encienda el alma y satisfaga el motero que llevamos dentro al igual que las otras dos versiones la R monta el mismo motor derivado de Moto2 pero con algunos caballos menos que la RS algo que realmente es imperceptible circulando a velocidades legales por la vía pública este motor es uno de mis favoritos de entre los que se están fabricando a día de hoy en mi opinión ofrece el equilibrio perfecto entre lo bueno de un bicilíndrico y lo bueno de un tetracilíndrico porque es un motor muy dócil y modulable en la parte baja del cuenta revoluciones no da tirones es un motor muy fácil muy cómodo incluso si tienes poca experiencia y necesitas una moto pues para callejear o moverte entre el tráfico de la ciudad pero a la vez tiene fuerza en medios y sin renunciar a una buena estirada en la parte alta resumiendo que es de esas motos que cuando la subes de vueltas te sube las pulsaciones y hace que te hierva la sangre y esto es algo que cada vez cuesta más de encontrar en esta cilindrada media por esto me gusta tanto este motor porque a nivel de sensaciones es brutal pero a la vez es lógico para el día a día tienes un todo en uno porque te puedes divertir cuando buscas diversión pero no es necesario ir todo el día como un loco el quick shifter que nos sirve tanto para subir como para bajar marchas es alucinante de los mejores que he tenido ocasión de probar en serio va finísimo es rápido es preciso especialmente cuando conduces alegre que al final es donde mejor trabajan estos sistemas es puro vicio el acelerador electrónico también tiene una respuesta inmediata sin lag sin retardo cosa que te permite ser preciso además de modular sin errores y en cuanto al conjunto de suspensión y amortiguador y hablando siempre del ajuste que trae de serie y para mi peso de 56 kilos la horquilla tiene un tarado aceptable bastante confortable copia al terreno absorbe las irregularidades sin transmitirlas al resto de la moto pero el amortiguador trasero yo lo he sentido demasiado seco y penaliza un poco en ese confort especialmente en asfaltos un poco más irregulares rotos o incluso al pasar los típicos obstáculos como badenes pasos de cebra elevados o calles adoquinadas que son cosas que podemos encontrar en espacios más urbanos habría que por probar a ajustar precarga hidráulicos para mejorarlo porque lo que me gusta de esta moto es que tanto la horquilla como el amortiguador son totalmente regulables y también probaría con otro neumático pero de esto os hablo después a nivel de confort pues obviamente siendo una naked protección aerodinámica está claro que no vamos a tener en ocasiones hay naked que por su diseño por el diseño de su frontal o la posición de conducción consiguen disipar mejor el aire pero realmente en esta quedas bastante expuesto porque vas sentado bastante arriba la posición de conducción es ligeramente al ataque pero tampoco es tan marcada como la de la rs no me resulta incómoda ni me carga la espalda pero no vas con la espalda erguida como en otras motos del mismo estilo esto ya es algo más personal después tenemos un manillar ancho que permite actuar de forma eficaz sobre la moto con poco esfuerzo no tiene un radio de giro muy exagerado pero la moto es súper manejable después a nivel de las piernas las tenemos conectadas a la moto cosa que nos da control especialmente a baja velocidad donde es importante tener esta conexión física con la moto y después también tenemos espacio para que no se nos cansen ni los tobillos ni las rodillas en recorridos largos el asiento para mi gusto es un poco duro pero es soportable no está nada mal y aunque es bastante obvio pero aún así es algo que soléis preguntar efectivamente la moto está homologada para llevar pasajero pero si pretendéis hacer un viaje largo con alguien sentado detrás muchos tendrá que querer para no pedirse un taxi al parar a repostar en la primera gasolinera porque ya os digo que no es nada cómodo ir ahí la altura del asiento respecto al suelo en esta versión r es de 826 milímetros que con mi metro 70 me queda como estáis viendo ahora aunque si lo necesitáis se puede adquirir un asiento rebajado que deja esta altura en 798 haciendo que la moto sea accesible a cualquiera lo bueno es que al ser estrechita aquí en la zona central sumado a que es súper ligera con 189 kilos pues nos costará haceros al tema este de la altura en caso de que vayáis más justitos a nivel de consumo recordemos que el depósito son 15 litros y estos días he conseguido hacer pues aproximadamente unos 225 kilómetros conduciendo alegre todo se ha dicho hasta que se quedaba en una rayita en el indicador que eran unos tres litros de combustible en la gasolinera o sea 225 kilómetros hasta que se quedan dos litros en el depósito algo curioso es que te empieza a avisar de que necesita gasolina cuando le quedan dos rayitas en el marcador que no me gusta pues a título personal y como ya comenté en la toma de contacto el neumático que monta de serie la r que es diferente al de la rs que esa ya sí que de serie lleva un neumático más cañero pero en esta en la r tenemos un continental conti road normalito básico que para mí si quieres aprovechar todo el potencial que tiene esta moto pues es un neumático que se queda algo corto que tiene una carcasa muy dura que no da buen feeling porque porque lo ponen pues porque como os decía al principio esta versión r está pensada para un uso más cotidiano de la moto y generalmente cuando alguien utiliza la moto pues para ir a trabajar cada día o para hacerse muchos kilómetros más por necesidad que por placer pues se suele priorizar que el neumático nos dure kilómetros a cambio de renunciar a ese agarre extra y a esas sensaciones que necesitamos cuando salimos a darle caña a la moto al fin y al cabo pues cuando se termina el neumático es tan simple como montar otro que nos guste más o lo que he hecho yo en alguna ocasión es venderlos al terminar el rodaje y montar algo que se adapte más a mis necesidades o a lo que yo busco en el neumático otro detalle que personalmente no me acaba de convencer por mi forma de conducir es el sistema de frenada combinada que monta que está muy bien sobre todo para gente que está empezando o gente que no está acostumbrada o que no le gusta jugar con los frenos delantero y trasero porque al final lo que hace este sistema es minimizar el esfuerzo o lo que se exige al piloto porque actúa sobre los dos frenos al accionar solo la maneta para que nos entendamos pero si eres un poco más old school y te gusta jugar un poco o simplemente pues estás acostumbrado a frenar primero detrás y después añadir de delante ahí para mí la sensación pues como que no me acaba de convencer te salta la ABS muy rápido hace algún gesto un poco raro que a mí no me acabo de gustar por mi forma de conducir si solo frenas con la maneta ningún problema porque la frenada es genial o sea es progresiva es dosificable es esponjosa siguiendo un poco la idea de hacer que la moto sea fácil especialmente esta versión R que se supone que es como la versión de entrada que tiene que ser más polivalente más lógica pues nos da una frenada que también es fácil a la vez que eficaz si buscamos un poco más buscamos algo más agresivo más contundente más instantáneo pues tendrás que irte a la versión RS después también creo que por el precio que tiene esta moto pues estaría bien ya por pedir que no quede que ambas manetas fueran regulables porque la de frenos sí que lo es pero la de embrague no y también que tuviera una pantallita un poco más actual más moderna más cercana a la de la RS pero imagino que estos detalles son los que justifican la diferencia de precio entre ambas versiones en cualquier caso la pantalla es suficiente además de que es fácil es su intuitiva y te da toda la información que necesitas a nivel de configuración tampoco es que tenga mucho secreto más allá de la posibilidad de configurar pues modo de conducción personalizar los indicadores de la pantalla desactivar control de tracción y alguna cosita más lo más relevante a nivel de electrónica son los cuatro modos de conducción se han trabajado un poco los mapas se han mejorado y el modo rain te limita la potencia a 100 caballos y ajusta el resto de controles pues para que intervengan antes súper importante también algo que está muy muy bien es que equipa de serie ABS y control de tracción en curva esto pues traducido a nuestro idioma significa que nos permite por un lado llegar hasta dentro de la curva frenando y frenar con la moto inclinada sin riesgo a caernos y por el otro la IMU controla también el deslizamiento de la rueda y el par motor con la moto tumbada o lo que es lo mismo que podemos abrir gas con la moto inclinada sin que se nos vaya son dos ayudas que mejoran mucho la seguridad del piloto pero aún así obviamente debemos seguir teniendo tacto no tenemos que apoyarnos siempre al 100% en estas ayudas pero está bien saber que están ahí para salvarnos pues cuando nos haga falta después también tenemos de serie iluminación full led intermitentes autocancelables que es algo práctico si eres un poco despistado como yo y un detalle al que nadie presta atención pero que a mí me gusta mucho encontrarlo que son los soportes para diábolos que encontramos aquí abajo después si os fijáis en esta unidad tenemos algunos extras como es la quilla y los puños calefactables que se venden aparte resumiendo la triunfo street triple sigue siendo una de mis motos favoritas por su polivalencia y por las sensaciones que transmite cuando le pides marcha el conjunto y especialmente esta versión r es una moto ágil es estable manejable pero a la vez es equilibrada y lógica y sobre todo fácil para aprender y hasta aquí nuestra prueba de hoy si os ha gustado no olvidéis darle al like y suscribiros para no perderos los siguientes chao